Hola chicas, aquí vengo para hacer un diseñito para el concurso de nuestra amiga María Pérez Espero que os guste, ¿vale? Aquí tengo el dado un poco adelantado, ¿veis? Le he puesto acrílico blanco y le he puesto este listón en naranja Que ahora acaba de comprar esta tarde, que os lo voy a enseñar, ¿veis? Mira que cosa más bonita, os lo voy a enseñar porque es que, para que veáis como es ¿Veis? Y ahora tú ya lo cortas como quieras ¿Veis? Lo tengo aquí pinchadito con un alfilé, un pendible, como queréis decir ¿Veis? Y ya está Ya trabajaste, ha dicho Bueno, yo ya lo tengo adelantado, como os he dicho Porque si no, estamos aquí hasta mañana Vamos a ponerle Una capita de Acrílico transparente ¿Vale? Venga Fíjense que lo tengo aquí Y ahora para cogerlo Vamos Vamos Oye Ahí está Marica de nuevo Perdonadme que me desenfoque Perdonadme Perdonadme que me ayalante Lo estoy grabando con la Con la cámara de foto Ay, con la cámara de foto, digo, con la Con el móvil Tío que no quiere pegar Esperadme que le ponga un poquito aquí de más acrílico A ver si quiere coger ahora o no Tiene ganas de gachonder, tío Ahora sí Vamos a ponerle aquí Lo Lo de esto Ahí Ahí está Ahí está Veis No sé por qué me voy a ir para otro lado Veis Le he puesto ahí tres listones Tres Listo Nunca me acuerdo cómo le dicen a esto A lo que me acuerdo Pero ahora no me acuerdo yo cómo le dicen Ya espera un momento Que se seque en caso uno Y ahora vuelvo, ¿vale? Venga Bueno, chicas Aquí como veis Ya lo he pulido Lo he Le he puesto De este La almendra Ya se lo he hecho todo Todo Lo que es La capa de arriba Lo he pulido Todo No me acuerdo ahora cómo le dicen a eso En caso un lado Ahí está Ya está pulido Limpio Bueno, pues voy a proceder A A decorarlo A la decoración ¿Vale? Le voy a poner unos cuadritos en negro No sé si habrá bastante con esto Bueno, vamos a probar ahora Con esto de aquí ¿Veis? Que ya lo enseñé el otro día Venga No sé si habrá bastante con esto Lo he dicho No sé si habrá bastante con esto ahí está pero bueno ya me vuelvo el pegamento porque este bote siempre me hace de la misma me da, vamos, errores siempre me la amplia como se me caiga, se me vuelque y con el olor tan fuerte que tiene es oloroso mirad si hay que le pongas un poquito más porque parece que no está muy ahí está vamos a dejarla ahí porque es que vamos ya está, ahí está ya está pegado no anda ahora con el gel espera que se seque el gel perdóname que me retiren vale bueno, me procede a va a coger pintura acrílica negra no sé cómo nos ha caído las mejillas siempre hay que dar mi hijita en el todo suelta más mejillas oh que coraje me da que lo quite del medio me da y mira cómo queda mirad qué bonito bien bien Ahí está. Bien. Voy a esperar un momento que se seque la pintura acrílica, le pongo el brillo y ya vengo con el final, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, como veis, aquí tenéis el resultado. Espero que os guste, sobre todo a ti, ¿vale? Amiga, espero que te guste mucho. A mí me ha encantado, está preciosa. Con el listón de naranjas se ha quedado lindo, lindo. Está preciosa, muy legante, muy bonita. Espero que os guste a todas. Y dedos arriba, ya sabéis, a suscribirse. Venga, un besito para todas. Y suerte. Adiós.